Todo un lujo tener esta noche en Almería a Javi Ruibal en este formato trío. Y además hemos tenido la suerte porque este concierto forma parte de una gira muy concreta, muy especial, que ha querido tener a Almería como uno de los lugares de destino. Pero además somos doblemente afortunados porque en este momento puedo charlar y puedo saludar a Javi Ruibal. Javi, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, contento de poder saludarte, de verte aunque sea ahí en la ventanica y de saber que andas bien. Y sobre todo de saber que ya estás por Almería, ¿no? Estás en Clasillas. Ya estoy aquí en Clasillas. Mira, ves los carteles aquí ya de Clasillas. La pizarra. Están todo el día estudiando aquí. Bueno, en Clasillas es que no paran. Y nada, pues contento. Nos contentos estamos nosotros de saber que Almería es una de las sedes, uno de los lugares escogidos para esta gira que te va a llevar por diferentes lugares. Pues sí, la verdad, una gira de GPS, de Girando por Salas, que hemos tenido la suerte de ser seleccionados. Y vamos a pasar por muchos sitios. Empezamos hoy aquí en Almería. Es el comienzo de esta gira nacional. Y vamos a ir mañana a Murcia, pasado a Valencia. La semana que viene Salamanca y Galicia. Luego Madrid. Y terminaremos en Cataluña. Haremos Tarrasa, Girona y Barcelona. Bueno, no está mal, ¿no? Y además, como decía al principio, con un nuevo single Bajo el brazo, ¿no? Acabo de lanzar y lanzo otro gracias también a la segunda parte de esta ayuda, que no solamente te dan una serie de conciertos, sino que también te dan un presupuesto que yo he destinado a grabar otro tema. Así que acaba de salir este y sale otro antes del 11 de noviembre. Otra composición. Ah, qué bien. En mi canal de YouTube y en mi Spotify. Qué maravilla. Bueno, háblame del concierto de esta noche. ¿Qué nos vas a ofrecer? Y sobre todo, ¿quién te acompaña en el escenario? Pues mira, me acompañan Manu Sánchez al piano, tremendo pianista de Puerto Real, y Ale Benítez al bajo, de Cádiz. Vamos a tocar temas de mi disco Solo un mundo, más estos sencillos que estoy sacando últimamente, que los hemos incorporado ya al repertorio. Y bueno, es un repertorio que transita por la música jazz, pero también tiene mucho de flamenco, de música del mundo, la gente va a encontrar un poco un recorrido por el planeta. Lo hemos podido escuchar también en este vídeo que acabamos de ver, ciertos aires que nos han gustado mucho reconocer. Hablabas del disco Solo un mundo, que te ha dado muchas alegrías, incluido haber sido uno de los cuatro finalistas de los premios MIN de Música Independiente. Efectivamente, eso fue una enorme alegría, quedé a uno de los cuatro finalistas de esos premios, y también supuso un empujoncito y una ayuda bastante notable en mi desarrollo como artista del jazz, y de las músicas del mundo, y entonces me está dando muchas alegrías este disco. Pero vamos, la mayor es la de encontrarme con la gente que venga a los conciertos, que eso es una magia que se sigue produciendo día a día, y para mí eso es lo que más importa, el directo. Claro, porque artistas como tú hacéis discos porque tenéis que presentar vuestros temas, así vuestras creaciones y demás, pero yo creo que sin duda, corrígeme si me equivoco, donde más disfrutas es cuando tienes al público delante, que te estás ofreciendo, te estás abriendo en canal con tus creaciones y con tu buen hacer, y ves a la gente disfrutar. Claro, es que no olvidemos que ese es como el principal objetivo de nuestro oficio, el entretener, el tener un contacto con la gente, creamos las piezas para que luego las disfruten otros, entonces, bueno, es verdad que luego las grabaciones sirven para seguir justificando eso, pero realmente la realidad del músico es el contacto con el público. Oye, ya que estás en Almería, ¿te va a dar tiempo a disfrutar algo de la tierra? ¿Vas a poder dar una vuelta? Pues yo creo que sí, mañana por la mañana daremos un paseíto y disfrutaremos, que está haciendo un tiempo muy bueno también, y luego ya vamos para Murcia porque mañana también tocamos en Murcia. Madre mía, si es que no paras. Pero bueno, está bien, ¿no? Ya hemos tenido bastante tiempo de recogimiento, ahora lo que hay que hacer es salir y hacer música en vivo. ¿Cómo lo sabes? Mucho recogimiento hemos tenido. Demasiado, demasiado para nuestro gusto, ¿no? Bueno, pues recordamos que esta noche este hombre que está ahí con esta ventanica va a estar con su trío en Clasillas. Yo creo que merece la pena ir a acompañarlo porque es música de la buena. Vamos a pasar un rato estupendo, un rato increíble, escuchando a buenos músicos y buena música. Javi Rival, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Nos vemos a las nueve en Clasillas. Ahí nos vemos. Un abrazo. Vénganse todos. Chao. Si me los llevo a todos, a lo mejor no cabemos. Bueno, tú trátelo. Venga, escuchamos en la calle, tú tocas fuerte. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias. Chao. A ti, Javi Rival, esta noche a las nueve en Clasillas con su música.